Bienvenidos a Masters de la IA. Hola amigos, con el incremento de las diferentes herramientas de generación de video que se han venido generando últimamente, sobre todo en este último mes y en el anterior, que surgieron diversas propuestas tanto de Estados Unidos como de China, como de diferentes partes, donde vimos una cantidad bastante interesante de herramientas de generación de imágenes y de video. Encontramos que comenzaron a salir nuevas herramientas que, más allá de la generación, nos permiten a nosotros también revisar un poco qué tipo de herramienta de pronto se puede relacionar más o brindar los resultados que nosotros esperamos de nuestros trabajos. Entonces, de esta manera, vamos a hablar de una herramienta muy interesante que surgió esta semana y que les quiero presentar el día de hoy. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que se lo comenten también a las personas que sepan que por ahí les puede interesar el tema de la inteligencia artificial y quieren aprender, pues invitarlos a que se unan también al canal y así aumentamos nuestra comunidad. Pero bueno, vamos directamente con el video de hoy y la herramienta que les quiero presentar. La herramienta como tal la podemos ver acá, así se busca, y se llama, bueno, la empresa se llama Artificial Analysis. ¿Qué es Artificial Analysis? Artificial Analysis lo que hace es que hace precisamente análisis y comparativos entre las diferentes herramientas de generación de video y de otras herramientas. Así que, bueno, vamos a ver primero cómo podemos encontrarlo. Así de simple, en el buscador ponen Artificial Analysis y los va a llevar a este link. Y este link los va a llevar a esta página. ¿Ok? Entonces, cuando estamos acá en Artificial Analysis, nos encontramos entonces con que podemos aquí comparar. Fíjense, podemos elegir, dependiendo del prompt que le determinan para el análisis, hacen una comparativa entre dos herramientas de generación de video. Bueno, ok, fíjense que acá vemos las principales, vemos que tenemos a Clean, tenemos Cop Video, tenemos Runway, tenemos Pika, tenemos Minimax, tenemos Luma, tenemos Pyramid Flow, tenemos Mochi. Entonces, hacen como una comparativa entre todas estas herramientas, las ponen a competir entre ellas para ver cuáles consideramos nosotros que tienen un mejor resultado, dependiendo del prompt que les asignan. Y de esta manera nosotros decimos, bueno, listo, me parece que esta me gusta más. Entonces, fíjense que de esta manera uno va comparando. Entonces, fíjense que acá tenemos un tema acá importante, y es que nos dan, a medida de que nosotros vamos aumentando y vamos haciendo comparativas y vamos calificando, ellos nos van liberando cosas. ¿Sí? Entonces, a los primeros 30, a las primeras 30 evaluaciones, nos permiten ver, si no estoy mal, el Personal Leaderboard. A los 60, entonces ya podemos ver el Leaderboard General. Y a medida de que vamos aumentando, entonces nos van permitiendo más cosas. Por ejemplo, cuando llegamos a 90, entonces nos van a permitir ver las preferencias de los modelos. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros podemos ver, por ejemplo, en el Leaderboard, qué herramienta es la que en este momento se ajusta más a lo que nosotros estaríamos buscando. ¿Ok? Entonces, de una manera muy fácil, nosotros podemos tener un acceso directo a ver qué herramienta en este momento es la que está punteando al momento de desarrollar videos de muy buena calidad, o que se ajustan mejor a las condiciones de los prompts. ¿Ok? Prácticamente es Minimax. Entonces, en este momento parece que Minimax es la que está en punta a nivel de generación de video. Y le sigue Mochi. Mochi realmente es interesante, voy a hacer un video después, porque es una herramienta de código abierto. Fíjense que también está luego, está Runway, está Kling y Luma Labs, eso es como lo que están en punta y luego viene entonces Picard. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver como el estándar general. Ahora, nosotros también, de acuerdo a nuestras evaluaciones, podemos tener nuestro perfil personal. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros podemos ver qué herramienta se podría ajustar más a nuestras condiciones personales, a nuestras decisiones, a nuestras evaluaciones, digamos. Entonces, fíjense que en este caso, bueno, en este caso coordiné con el leaderboard general y también estoy con Minimax. Pero fíjense que, por ejemplo, en este caso, Pica subió varios puntos y está por encima de Runway, que era el que estaba de tercero. Y acá Luma Labs también está un poco más arriba. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes pueden tener un poquito más claro qué herramienta elegir para el desarrollo de sus proyectos. Ok, entonces, realmente esta es una herramienta bastante interesante, que nos puede servir para varias cosas. Aquí fíjense que, de todos modos, tenemos también los modelos. Entonces, fíjense que tenemos acá una buena variedad de modelos. Bastantes. Entonces, de esta manera, nosotros podemos comparar con diferentes modelos. Ok, entonces, por ejemplo, si ponemos el FT4 Mini. Entonces, fíjense que podemos encontrar las diferentes características de cada una de las herramientas. Ok, entonces, de esta manera, nosotros podemos evaluar diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, fíjense en el caso de texto-imagen. Entonces, por ejemplo, si queremos analizar, por ejemplo, Sable Diffusion, si queremos analizar Playground, Ideogram, Flux. Entonces, sí, tenemos diferentes modelos y diferentes posibilidades que nos brindan las características. Tiende a cometer algunos errores todavía la página. Pero fíjense que nos puede dar información muy interesante. Ok, en este caso, por ejemplo, si queremos ver Regraft Flux, por ejemplo. No, definitivamente, ahí está. Ahí cerró. Entonces, fíjense que acá nos da las diferentes características y nos da un estudio bastante interesante de cada una de las herramientas. Entonces, de esta manera, nosotros por primera vez tenemos como una página donde podemos obtener información veraz y activa de cada una de las herramientas. O bueno, por lo menos las principales herramientas nos pueden llegar a interesar. Fíjense que acá, entonces, estamos otra vez con Video Generation. Pero si, por ejemplo, tenemos Text-to-Image, entonces fíjense que podemos tener acceso a información que antes no teníamos a la mano. Ok. Así que, bueno, de esta manera, ustedes pueden explorar un poco más esta herramienta valiosa que se llama Artificial Analysis. Analizar, de pronto, un poquito más a profundidad cada una de las herramientas que nos ofrece este estudio. Y así tener una decisión más acotada de qué herramienta utilizar para nuestros diferentes proyectos. Ok. Así que, bueno, espero que este video les haya gustado. Espero que les sirva. Ya saben, si tienen alguna duda pueden escribirlo en los comentarios. Y, nuevamente, los invito a que se inscriban, a que se suscriban al canal. Y, si conocen personas que también están interesadas en ingresar y conocer acerca del mundo de la inteligencia artificial, pues invítenlos también al canal para que crezcamos como comunidad y sigamos haciendo más videos donde podamos aprender todos. Ok. Así que, nos vemos entonces en una próxima.